Bueno, pues será a partir de mañana, de mañana viernes, día 18 de febrero, que vamos a contar en Arcos con un nuevo comercio. Esencias de Arcos, perfumería y cosmética natural. En calle Carlos Saura, al frente del mismo, bueno, pues estará Lourdes Telles, a la cual vamos a saludar en esta mañana. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues eso te pregunto yo a ti, ¿qué tal? Porque me imagino que no sé si estás nerviosa de cara a mañana, que es cuando vas a abrir el negocio. Lourdes, cuéntanos un poquito, ¿cómo te sientes? A ver. Estoy muy nerviosa y aparte es que tenemos muchas cosas todavía por hacer, para tenerlo mañana todo listo. Entonces, estoy un poquito nerviosa entre la entrevista, que no estoy muy acostumbrada y nada, y organizando todo. Sí, me imagino, porque para que todo quede listo mañana, bueno, a primera hora, en horario de comercio, cuando vais a abrir, no sé si vais a contar con un tipo de inauguración, algo especial, Lourdes. Mañana lo que tendremos es un 10% de descuento en todas las compras y, aparte, haremos un sorteo entre los clientes y daremos unos regalitos también. Ajá, un detallito, ¿no?, para ese inicio. Sí, un detallito. De un negocio en el que, bueno, cuéntanos un poquito, porque te estrenas, ¿no?, como empresaria para llevar un negocio al frente del mismo, ¿cómo lo afrontas en Lourdes? Sí, pues, esto es algo que teníamos nosotros en mente, después de los años que tengo de experiencia en este sector, que me conoce, sabe que llevo muchos años en las perfumerías trabajando. Estuve, por último, en la cadena de Aloa y, y entonces, pues, una cosa que teníamos en mente y, y ahora nos hemos decidido, ya después de unos años que, que llevaba en pausa, ejerciendo como madre, pues, ahora ya vuelvo a retomar otra vez esto que es lo que me gusta. Ajá. Cuando, cuando dice hemos, hablas en plural, ¿a quién te refieres? Sí, me refiero, a mi marido y a mí, vamos, es un proyecto que hemos, he hecho los dos. Ajá, muy bien. Hay muchas personas más que nos han ayudado también, que mi padre es uno de ellos, que él me ha animado mucho. Bueno, para quien no sepa con quién estamos hablando, Lourdes es hija de nuestro compañero, porque se quiere haciendo nuestro compañero Manuel Tellez. Así que, yo creo que vas a tener buena publicidad también gracias a tu padre, Lourdes, ¿no te parece? Sí, sí, sí. Lo digo por, por, por la ayuda que te va a prestar en el sentido de, bueno, pues, de, de ir a hacer ese reportaje de fotos, porque si lo ha hecho con otros comercios, no lo va a hacer con su hija, con el de su hija. Claro. Y mañana estará ahí, ¿no? Me imagino. Sí, sí, es decir, mañana está aquí a primera hora. A primera hora, muy bien. Claro, te voy a preguntar, ¿por qué te has recantado por un negocio de este tipo, de perfumería, cosmética? Ya nos lo has comentado, que tienes experiencia y en lo que, eso sí lo tenías claro, ¿no, Lourdes? Sí, sí. De lo que quería que fuera el negocio. Sí, lo tenía muy claro porque, por eso mismo, por la experiencia que tengo en lo que me gusta. Y también, también son productos, ¿no?, demandados, ¿no? Porque ¿quién no le gusta un perfume? ¿Quién no le gusta, bueno, pues, un cosmético, ¿no? Es decir, que es algo que está en nuestro día a día. Sí, además, lo bueno que tenemos es que todos los productos son naturales, la mayoría de ellos tienen su certificado de 100% vegano, no están testados en animales, y la verdad que son productos muy buenos, con una base natural. Sí, habéis querido llevar lo mejor de lo mejor a ese negocio. Y en cuanto a perfumería, ¿vamos a contar con marcas conocidas o cómo va a ser? Por ahora, vamos a empezar con más de 100 referencias de fragancia. Ajá. Tanto entre hombre y mujer, femenina, masculina, y para los bebés también. También. Sí, demás. Por ahora vamos con, y ya poquito a poco, a ver lo que la gente vaya demandando, pues, iremos introduciendo más perfumería. Lo que vaya demandando, bueno, pues, esos futuros clientes que les recordamos que mañana, a partir de mañana, abre sus puertas en horario de comercio, bueno, pues, esencias de arcos. Has querido, ¿no?, en el nombre, ¿ha sido también consensuado por tu marido, por ti? Sí, entre los dos, entre los dos hemos buscado varios y entre, y al final, pues, nos decidimos por este. Muy bien. Calle Carlos Saura, una calle en la que, de un tiempo para acá, muchos negocios, ¿no?, han elegido esa zona. Sí, esta zona, la verdad, que se está poniendo muy bien y está muy cerquita de mi casa. Ajá. Y esto quería también comentar que, que para la gente que el horario no le venga bien, el horario que yo tengo, que me llamen y sin ningún problema, lo cuadramos. Yo me acerco a la hora que haga falta, incluso si hay que llevarlo a domicilio, sin problema. Ajá, muy bien. O sea, facilita, vas a facilitar, aunque el horario, los sábados me imagino que también, ¿no?, estarás... Sí, los sábados de mañana, estaremos por la mañana. Ajá, muy bien. Bueno, decías que tenías este proyecto en mente o teníais este proyecto en mente hace ya mucho, mucho tiempo, entre medio ha habido la pandemia, ahora la veías más claro, ¿no?, más seguro para hacerlo, porque también has dedicado tu tiempo, como me dices, a los hijos, a tus peques. Sí, sí, sí. ¿Cómo te vas a organizar ahora? Ya lo tendrás todo previsto, claro. Sí, pues nada, guardería, colegio y como podemos. Y mi marido que me ayuda mucho, la verdad. Claro, porque eres una chica joven, eres una mujer joven y con inquietudes, ¿no?, de esto de estar en casa a ti como que lo preciso, ¿no?, es decir, lo que había que hacer, pero eres emprendedora como estamos comprobando, ¿no?, al iniciarte en este negocio. Sí, sí, la verdad que sí. Muy bien. Bueno, ¿qué le decimos aquí a nuestros oyentes para que mañana se acerquen? Sí, dime. Sí, antes de decirle nada, también quería comentar que, vamos, que me conoce y sabe que mi suegra tiene una tienda que se llama Cosmética Natural Pastori, que está junto al estanco de Cristito y Foto Alba. Sí. Pues nada, decirle que también tenemos a la disposición todos los productos que ella tiene para la gente que no le vengan bien y allí abajo, porque por el aparcamiento, por lo que sea, que podemos traerlo aquí arriba. Ajá. Incluso lo hacemos también al contrario. Podemos llevar lo que quieran de aquí y lo llevamos allí abajo, ¿vale?, que también tengo que agradecértelo a ella porque también nos está ayudando. Ajá. Por cierto, ¿y algún consejo que te haya ofrecido la suegra al respecto, Pastori? Sí. Ella me da muchos consejos, porque como ella, claro, lo tiene ahora, el día a día, pues me da consejos de los productos, de, sí, sí. Sí. Ah, pues muy bien, entonces tienes ahí… Sobre todo los de aquí de la tierra. Sí. Porque vamos a tener aquí, aquí lo que es en esta, vamos a tener marca italiana, polaca, y ella trabaja más con, con de aquí, con marcas de aquí de la tierra, que también me ha cedido muchos productos para poder tenerlo. Muy bien. Bueno, pues el cuidado de nuestra piel, todo lo referente, lo que engloba la cosmética, porque esta es otra, lo que engloba la cosmética viene a ser, Lourdes. ¿Cómo, perdón? Digo, lo que engloba la cosmética en sí. Bueno, pues tanto maquillaje, ¿no?, cremas… Sí, cremas faciales, corporales, el tema de maquillaje, pintar uñas, todo, todo lo relacionado con el bienestar y que nos cuidemos. Ah, está. Y cuidarnos la piel. Muy bien, que es tan importante, ¿eh?, ¿no?, que hay que eso de, bueno, cuidarse la piel, es cosa de… No, 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 es que es importante cuidarnos la piel, tanto en verano como en invierno, otoño, primavera y, por supuesto… Lo mismo que nos cuidamos por dentro, también tenemos que cuidarnos por fuera. Efectivamente. Tanto hombres, mujeres, nos decía también que ibas a contar, en este caso, bueno, con fragancias, con perfumes, ¿no?, colonias para bebés, decías, ¿no? Sí, también para bebés. Ahora mismo tres referencias tenemos que son las que más gustan. Bien. Bueno, pues queremos saber más acerca de esta nueva tienda, Esencias de Arco, en calle Carlos Aura, pues nos vamos a acercar mañana, a partir de las 10, ¿no?, o a qué hora es? De las 10 menos cuarto, vamos, yo a las 9 y media estar aquí ya, pero el horario es a las 10 menos cuarto. Muy bien, pues ahí las personas que les piden cerca o las personas que tengan interés por saber lo que lo ofrece y verlo en situ, bueno, pues lo pueden hacer. Y ya, bueno, pues de lunes a sábado, en horario de mañana, a excepción del sábado, que no sería por la… y en tarde, a excepción del sábado, quería decir. Bueno, Lourdes, que no te quitamos más tiempo, que muchísimas gracias por la atención prestada, no eres de entrevista. Pero te agradecemos el que hayas accedido a la misma. Sí, muchas gracias a vosotros, ¿eh? Gracias y desearos muchísima suerte en esta nueva etapa de vuestra vida empresarial. Muchas gracias y aquí estamos para lo que necesitéis, estamos aquí, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Buenos días. 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 Buenos días.